Los vallegos, se estoy siguiendo, los vallegos, se estoy siguiendo. Pues nada, familia, muy buenos días. Arranco con una alegría viendo dos perdices correteando por la parcela, por el jardín. Eso es señal de, no sé, como de buen augurio, de buena suerte. Ya estamos todos despiertos, vamos a desayunar. ¿Qué? ¿Has visto las perdices o no las has visto? Mi hermana me contó de que Santi les estaba viendo, que se estaba viendo ella con una loca y le digo, ¿qué te pasa? Santiago, que no para de ver las perdices, la sigue, la sigue y va detrás de ella con la vista. Y yo estaba buscando la cámara, pero no la encontraba. ¿Qué estás haciendo, muchacha? Tus tostadas. Mis tostadas, y las tuyas no. No, yo no, yo tendría que estar comiendo un pan guasa de estos. Un pan que no tiene nada de grasa. Integral, ¿no? Pero a lo que me apetece hoy. Bueno. ¿Vas a flojear hoy? ¿Vas a pecar? Es que mi hermana hizo ator de avena. ¿Es esto? Sí. Cuidado que se empañan. Está calientito. Sí. Y a mí me puede. Pero el ator son cereales, ¿no? A mí no pasa nada porque tomes eso. No estoy tomando leche entera, estoy tomando leche de avena, leche de almendras también. Entonces, no sé, al tener la leche entera, no sé si está permitido para mí. A ver, calorías tiene, pero vamos a hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Vamos a hacer cositas. Sí, sí. Tenemos que hacer muchas cosas. Hoy tenemos que ir a hacer la compra. Ya días quiero ir al mercadillo, mi amor, pero siempre estoy ocupada desde días que hay mercadillo. Claro. Entonces, no, tenemos que ir a hacer la compra hoy al mercadillo, tranquilamente, a la compra, digamos, quincena. Ajá. Sí. Sí. Bueno, tenemos nada. Está la nevera vacía. Está vacía. Entonces, no sé qué más tendríamos que ir a hacer, a hacer otros mandados, plantar las plantitas que compramos el otro día, que no quiero que se vayan a morir nadie solita. No, claro. Pues venga, vamos a ponerlos a ellos, que el tiempo apremia. El tiempo es solo. Vamos. Ángale. Y el rey de la casa, su frutita no puede faltar, ¿a que sí, pequeño? Uy. Buenos días, ¿eh? No pongas esas caritas, muchachos, que está muy bueno. Sí, pero luego se lo demora, ¿eh? Es el primer tanteo, digamos. Le encanta. La primera probadita. Le fascina la mandarina igual que su normal. Muy sano. Mira, mira, mira. Pues nada, buen provecho. Uy, se me la ha quitado. Yo ya me comí más de la mitad de la mandarina. Ahora me voy a terminar mi biberón y después me voy a dormir. Llevo dos horas despierto. Y esto no es normal. Tengo sueño. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner a hacer la lista de la compra. Aquí tengo mi menú. Me gusta siempre imprimirlo, pero creo que hoy no me va a quedar tiempo de ir al sitio este para imprimirlo. Así que voy a tener que manejarlo desde aquí, desde el teléfono. Señores y señoras, ya hicieron su lista de la compra. Ahora, hace falta huevos, creo que leche, bananas. Leche y colacao. Buenos días. Colacao, colacao. Hola, ¿cómo estás? Hola, Santi. No, mami, bananas para mis panquitos. Ah, sí, plátano, plátano. ¿Qué más necesita Santi Aguinchi? Así es como llegamos. Esto es un Tetrix Santiago por ahí Bien dormidito Las bolsas por acá Y de este otro lado también Dios mío, parece que el frenero dio muchas vueltas Porque vean la comida, cómo se ha caído más o menos Y ya no entramos Gordis, de verdad, el carrito, vean Hemos tenido que poner todo de aquella manera Para que encaje, ¿verdad? Los huevos por acá Parro, madre mía La leche ya llevó así en la mano, una, dos, sí ¿Sí puedes? ¿Para darte los dos paseos? No hombre, amor, pues bueno La nevera la tengo que limpiar Está sucia, hay cosas que tirar también Porque no me gusta meter nada nuevo Sin antes sacar todo lo que ya nos estamos comiendo Y lo que falta por organizar Vean por aquí, tengo que pasarle un trapito también Por aquí hay varios bricks abiertos de leche Me los tengo que beber Bueno, en fin, muchas cosas I can feel the wind blow And the late summer sky is like a dying ember Everything is turning into gold When the autumn leaves are playing And chase it puts a smile upon my face They leave the branches one by one And the world around there just for fun Some are faster, some are slow And some are high and some are low Dancing through the last days of September ¿Quién se va a tomar su primera foto para su DNI? Para tu documentación oficial Necesitas hacer algo Algún papeleo, alguna gestión, algún viaje Claro ¿Te vas a portar mientras has dejado hacer la foto? Claro, papi Como Marifel ¿Te acuerdas que a esta edad Marifel también le sacamos el DNI? El DNI y el pasaporte Podemos aprovechar y sacar el pasaporte Al mismo tiempo, claro Legalmente no es obligatorio sacar la documentación a los niños pequeños Hasta que no tienen 5 o 6 años, me parece No recuerdo muy bien Pero bueno, yo solo quiero sacar porque me he quedado más tranquilo Y me gusta tener... También es un recuerdo y me gusta tenerlo encima ¡Qué maravilla! Ya habías estado buscando un sitio para poder imprimir las fotos ¿Metes el pendrive o lo que sea? Sí A ver, hazlo ¿Ves? Me encanta O el bluetooth también, mira Desde Facebook, Instagram Oye Genial Qué fácil, mira Conectas tu móvil No sé por dónde Lo conectas Allí, mira Mira, tiene los cargadores Me encanta Tenemos un montón Las fotos de la boda ¿La boda todavía? Sí Bueno, la boda y de muchos de viajes que hemos hecho No hay recuerdos Vale, ese es un bote sentado Asignando para allá para evitar un poco el... ¿Sabes? Y mira, tú desde aquí le sujetas aquí, ¿vale? ¿Así? ¿Tronco? Sí, pero esa mano no quiero Quiero que te pongas aquí donde estoy yo En tu primera foto Esto es un buen recuerdo Hola, Santiago Yo no te quiero estorbar, espérate ¿Qué tal? Sonríe Bájale un poco Ahí, ahí, ahí Sonríe Uy, Santiago, pero qué guapo Tierra la boquita, macho Espera, espera Sonríe 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 un poco Uy Mira, está esta opción Y esta también Creo que vamos a escoger esta Una lonchera eléctrica ¿Qué más hizo? Te calienta la comida La conectan No hace falta que la metas al microondas De 0 a 10, 90 A partir de 10, 60 Y a partir de 50, 49 ¡Muy gordo! Mírate, Santi ¿A serio? Lately, my thoughts got me distant Darker days Viva la mezcla Carne de ternera con platanito frito Ole, ole, qué rico Bueno, ahí viene Fernando con el sustrato Muy importante porque mirá amor Sí, es verdad, tenías razón Qué rabia Hay que cambiarlas de esto a la tierra y ponerlas Está saliendo el sol, hay que aprovechar Sí, yo no entiendo por qué en el vivero las plantas están preciosas Sí Y cuando las traes a casa Eso es un misterio de la humanidad ¿Por qué en los viveros las plantas están preciosas, las compras Y a los dos días están así de feas? No lo entiendo A mí que me lo expliquen Pues nada, hemos comprado este sustrato Madre mía Está seca, va Está seca, la hemos regado anteayer Venga, vamos a trasplantarla Vamos a trasplantarla Me voy a quitar No, hace frío Me voy a poner una más vieja, más feliz Por si me mancho de tierra o lo que sea No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Vean gordis, tengo que lavar y yo siempre le saco el jugo a lo que es el detergente Le doy vueltas para que todo el jabón que queda aquí abajo se quede en la tapa del bote Y este ya lo utilizo yo pues para una lavada Gordis, increíble pero cierto, Fernando está de camino al trabajo, me ha hecho una videollamada muy raro en el que me la haga Y está nevando, pero ustedes ven aquí afuera como estamos nosotros A ver, esto es de normal, esto es de normal, ustedes pueden ver ese clima reconectando Amor, ¿cuántos grados indica que hay? Sí, sí te escucho, ¿cuántos grados indica que hay? No, es cuatro grados, pero es que no es nieve, es granizo, una granizada de la leche Una granizada, dice, no es nieve, es granizo Aquí hay una tormenta de granizo de golpe Ve Pero millones de kilos, está todo lleno de granizo, mira, te enfoco si quieres Dale, dale, enfoca, y hay tráfico, dice Claro, mira Dios mío Sí, lo veo perfectamente, va todo el mundo despacito, ¿no? Mira Vamos a, bueno, vamos a Vamos a Jue, pucha Ay, no Pero, 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 ¿qué es esto? Pero ve cómo estamos aquí En pleno sol Con las nubes y el cielo azul Bueno, cariño, vete despacito, ya sabes, con buena letra y me avisas cuando llegues No te preocupes, un beso Besito, te quiero Chao Te quiero Madre mía, es que yo no me lo creía Yo cuando he visto todo esto así Pensé que yo que sé, que estaban echando sal, a lo mejor, por precaución Pero no, fíjense La fuerza destructiva de la naturaleza Pedazo de tormenta Mírame, ahora, ahora está lloviendo No, no, está empezando a orar, ¿eh? ¿Lo notan? Madre mía, impresionante Ah, miren, miren ¿Y si se ha puesto nervioso y nos está adelantando? Bueno, yo voy a ir despacito porque miren, como estos de aquí Estos se han parado aquí a la derecha No quieren continuar por precaución Pero bueno, los camiones de adelante van abriendo camino y nosotros vamos despacito Guau, qué pasada, madre mía Y ahora como si nada Qué diferencia cuando se pasan las nubes, fíjense Ay gordis, adivinen quién se me congestionó de la nariz Y odia que le haga estos lavados nasales Pero si no es así No hay manera de que respire bien Vamos a destaparte esta naricita Muy bien, mi amor, muy bien Venga, ya casi estamos terminando, ¿bueno? Ya casi terminamos, mi amor No te vayas a caer Acabo de dormir a Santiago Gordis Está ahí, se quedó frito después de todo lo que le acabo de hacer Y voy a colocarle la cámara ahí, de ese otro lado Y aquí tengo ya dos recambios Que me gusta colocarlo aquí en un solo sitio Junto con todas las cositas que necesito para hacerle el lavadito nasal Entonces yo voy a dejar esto aquí Y voy a tirar esta caja Que lo único que hace es bulto Aquí está el otro Y esto, pues lo tiro Porque él ya ha usado todo lo que había aquí Se llaman boquillas, mira Boquillas más filtros desechables Este como ya lo usó Yo solo lo tengo que zafar Bueno, cuesta un poquito, ¿vale? Ahora lo hago con las dos manos Lo zajo y lo tiro Fíjense, amores De que en Amazon Me pedí una cinta selladora para el baño Aunque también sirve para coches, bañera Para puertas, ventanas, fregaderos de cocina, etcétera, etcétera Esto sirve para impermeabilizar Es bueno porque es autoadhesivo Y esto, pues yo lo quiero, pues realmente para la bañera Porque hay unas zonas ahí feitas Más que todo feitas Tiene agujeros que el agua se puede meter por ahí Y crear una humedad bastante grande Entonces digo yo, bueno Vamos a pedir esto Lo vi ahí en YouTube Con una chica que yo sigo Entonces he visto que Que allá le ha funcionado Y nada, dije yo, ¿por qué no? Y es súper, súper barato Creo que me costó como 11 euros Entonces, y vienen tres rollos Y vean la cantidad que viene Y el tamaño es de 3.8 por 3.2 creo Si no mal recuerdo Si me estoy equivocando Obviamente lo voy a corregir aquí Pero vean qué macizo es Yo lo voy a poner Creo que mañana mismo lo voy a poner Cuando Fernando esté en casa Porque no lo quiero hacer sola Vean que para el retrete O el inodoro está perfecto Este es su antes Y este es su después Está perfecto Y de este otro lado Este año no sé Pero ando con las ganas De crear mi propio huerto Estamos ya en primavera Es el momento perfecto Para sembrar Estas semillitas De chile dulce O pimiento Por aquí también tengo Hierbabuena Nosotros teníamos en el jardín Ha desaparecido No sé por qué Pero lo voy a sembrar Ustedes me dieron una pedazo de idea Que obviamente les voy a hacer caso La voy a poner en la cocina Ahí en la ventana Lo que no puede faltar Es el perejil Yo no puedo cocinar sin perejil Y aparte el perejil de cora Que queda también apetecible A la vista Esto es Ah, miren Lechuga Reina de mayo Aquí está Todas sus indicaciones Clima mediterráneo Clima continental Sí Bien Gordis Ya me bañé Y ahora sí Ustedes y yo Podemos dialogar Mientras me estaba duchando Mi hermana me estaba agarrando A Santiago Y ustedes no saben Lo lujoso que es Que te agarren a tu bebé Mientras te estás duchando Las mamis Obviamente me van a entender Bueno, pero yo no he venido A hablarles de eso Yo he venido a comentarles Lo que ya estuvieron viendo En el título Que es Mi cambio prácticamente radical Mi antes y mi después Como quieran llamarlo Vengo a serles un poquito Más sincera De lo que suelo ser A diario En los vlogs Hace un tiempo atrás Hace aproximadamente Dos meses y medio Para ser exactos Yo tomé una decisión Radical Que yo dije Mar Te estás pasando Necesitas un cambio Ya Y tenía que ver mucho Con mi físico ¿Qué pasa? Que esta decisión También colaboró mucho En mi estado mental Yo no sabía Que el hacer ejercicio Tenía mucho que ver Con tu estado emocional Mental Y por ende Físico O sea Estaba matando Tres pájaros De un tiro Antes de tomar Esta decisión Yo ya no me sentía Bien conmigo misma ¿Será que tengo que Hacer ejercicio? Pero es que no encuentro El momento No tengo tiempo Me ponía pues Trabas Tras trabas Y una Y otra vez Y aparte pues Yo recibía comentarios Comentarios Que yo ignoraba Porque no venían De personas De bien Al escribirlo De tal forma Se nota Cuando una persona Pues te dice Algo bonito O te lo dice Para dañar Tu Tu autoestima Tu ego Dañarte En términos Generales Cosas que como yo les digo Yo no hacía caso Porque si yo hiciera caso A los comentarios Gordis Bueno a los comentarios malos Ustedes saben que a los comentarios buenos Si que les hacemos caso Pero estos comentarios Que me dicen Estás gorda Baja de peso Se te ve mucho la papada Que no eres la misma de antes Que Arreglate los dientes Que ya eres figura pública No sé que te pasa Ese pelo no me gusta Deberías de ponerte así O sea Todo lo que hagas Te lo digo a todo corazón Todo lo que hagas Tiene que salir de ti No porque Polano Menganito Tu prima Tu primo Tu amiga Tu amigo En términos generales Toda tu familia Te lo esté pidiendo O exigiendo Porque Quien sabe Como te sientes tú Por dentro Eres tú Entonces yo Yo decía Oye Quizás el comentario Pueda que tenga razón Pero Yo voy a seguir como yo estoy Yo estoy bien Yo estoy contenta A medida van pasando los días Algo en mí No estaba encajando Aquí fue donde yo toqué fondo Es cuando me levanté una mañana Y me quise vestir Me quise poner mi pantalón Que tanto me gusta Y mire que Me costó Una vida Ponérmelo Y agarré Le dije a Fernando Amor Necesito irme de compras Yo feliz Porque me iba de compras Y demás Y mientras Iba en el camino Pues iba pensando En de que Voy a ir a buscarme Un pantalón De una talla más grande De la que ya tengo en casa Y ahí fue donde dije Estoy engordando Y aparte No es que esté engordando Porque hay personas Que desean engordar Y no pueden O otras que desean adelgazar Y no pueden No vamos a criticar Esa situación No Estoy criticando La mía Y yo digo Caramba estoy engordando Y aparte Es que no me siento cómoda Me siento muy pesada Tengo muy poquita energía Para dos hijos Que tengo que cuidar Una casa Que cuidar Que mantener Un marido al cual atender Que cuidar Que amar Y yo decía Mar Búscate la solución Y entonces pues mira Empecé a ver videos De dieta De ejercicio Y demás Y yo todo eso lo hacía Cosas que No tenía continuidad Un día lo hacía Otro día no Un día comía esto Otro día pecaba Y así sucesivamente Escuché sobre Mi entrenadora Que hoy en día me lleva Que se llama Nicole Que pronto se la voy a presentar Ojalá esto fuera publicidad No No lo es Es hondureña 100% catracha De hecho Estamos con ella Pues para apoyarla Ya tiene varias personas A su cargo Pero Digamos que yo soy Como de las primeras La verdad es que He visto resultados Me gustaría ir al grano Ya Porque Aquí es donde ustedes Van a estar viendo Las fotos De mi antes Y mi después Sí Esa era yo Yo tengo espejo ¿Verdad? Yo me veo Que estoy agarrando volumen Aparte Acaba de tener a mi bebé Te estoy diciendo Que acabo de empezar Hace dos meses y medio Mi Santiago tiene siete Cinco meses Todavía estoy en términos Posparto No duermo No como bien Mi vida La verdad que cambió bastante Cuando tuvimos a Santiago Y la de Fernando También cambió bastante La verdad Pero Yo decía Ya llegará mi momento En el que yo me ponga A dieta Y yo vuelva a hacer La misma de antes Yo no tenía Ninguna prisa Vuelvo y les repito Que si yo hiciera caso A lo que me ponen En los comentarios Ya a rato Me hubiese puesto Brackets Ya a rato Me hubiera operado Ya a rato Me hubiera peinado Como me dicen En los comentarios Que me peine No señores Más bien Entre más me dicen Que lo haga Menos lo quiero hacer Así de que Esto no tiene mucho que ver Con personas malintencionadas Que me han dicho O me han dejado de decir X o Y Cosa que pues Obviamente no vale la pena Mencionar aquí Entonces Yo tomé esta decisión Por mí misma Y la verdad que Me siento muy Pero muy bien Porque si Tú tomas una decisión Por agradar a alguien Por querer Que la otra persona Vea lo que tú has hecho Lo que has logrado Estás en nada Porque a la que tienes Que complacer O al que tienes Que complacer Es a ti Entonces pues Yo decía Bueno Vamos a probar Con la entrenadora Y ya está todo el día Encima de mí Mar Ya comiste A ver muestra Ya hiciste la rutina A ver Enseñame Porque mi reloj no miente Aquí en mi reloj Me sale cuántas calorías He perdido También me sale Cuánto he andado También me sale Cuántos minutos De ejercicio he hecho Esto no me deja mentir Y encima con fecha Y hora Yo le tengo que mandar Un reportaje A ella prácticamente Diario Hay días en el que le digo Yo Nicole Lo siento Hoy no puedo No estoy en órbita No me siento bien Me voy a quedar En la cama echada Todo el día Y ella lo respeta Por supuesto Porque hay días de bajones Unos días que Te dan mucha hambre Y no puedes Que se yo El ánimo te vence Digamos Yo he estado de mal humor Por supuesto ¿Por qué? Porque En algunos momentos He pasado hambre He comido No he dejado de comer Pero la comida que he comido Se me ha vaporizado rápido No estoy llena A lo largo del día Y eso es lo que me ha ayudado A mantener Este peso Que hoy en día Llevo He bajado 4 kilos Y medio Sí 4 kilos y medio En 2 meses y medio Yo me siento bien Me siento muy fuerte Me siento con muchísima energía Me siento que me quiero comer el mundo Y lo mejor de todo Es que no he tenido que comprar ropa nueva Toda la ropa que tenía en mi armario Poquito a poquito Me está empezando A quedar ¿Por qué les estoy contando esto, amores? Porque sé que alguna persona Voy a animar con mi testimonio Así como en su momento A mí me ayudaron Varios videos de YouTube Yo investigué muchísimo Sobre cómo bajar de peso En qué te ayudaba a hacer ejercicio Cómo me iba a sentir A lo largo del día, ¿verdad? Dejamos este tema aquí Yo ya les mostré mi cambio Si alguien quiere y necesita ayuda Perfectamente puede ver videos de YouTube O llamar a la persona que me lleva a mí Sin compromiso alguno Que sepan que no es publicidad Ya quisiera yo Pero sí quisiera yo De que si tú quieres un cambio Te puedas sentir bien Al obtenerlo Acompáñenme a seleccionar La ropa de Santiago Que mi muchachito está creciendo Y ya no tengo ropa para él Exceptuando esta que está en esta bolsa Que le han regalado sus primitos Y aquí de este otro lado También tengo unas cuantas más Me he cambiado de jersey Porque justo le di la medicina a Santiago La piretal Y me manchó todo el jersey blanco Que llevaba Torpe de mí Me tenía que haber cambiado antes Pero bueno Vean esta belleza Aquí hay cositas de abrigo Justo Justo Y perfecto Para esta temporada Antes de que llegue la primavera No me dejas trabajar Ya se levantó Fíjense Este es de 12 a 18 meses Y yo se lo voy a probar Yo veo que le queda bien Vamos a ver qué tal Que hace un frío Que pela Y aquí al lado Ve Traje de baño Qué bonito Qué ganas Que llegue veranito Y lo pueda usar Un shortcito Completamente veraniego Y un pantaloncito Que le sirve Para esta temporada Santi ya se está probando todo Igualito A mi tía Chela Ando yo Igualito Mirale cómo le queda Andamos en velos De 12 a 18 meses Es que esta niña grande Verdad que sí Verdad que sí Ay qué guapo Mi amor Vas a andar calentito Bueno Yo andaba buscando Ropita de invierno Y se me han ido los ojos Por la ropita De verano Miren esta combinación Que le acabo de hacer A Santiago Nuevamente Súper pero súper Agradecida Por acordarse de Santiago Y regalarle Toda esta ropita Que obviamente Él va a usar en verano Y yo creo que ya Para verano Estará caminando No lo sé Al paso que va Este muchacho Va a modelar Esta ropita De pie Y no Gatia no Esta es una camisita Bien bonita Que es de 12 meses Así que perfecto Santiago cumpleaños El 31 de julio La puedo utilizar Perfectamente Antes O después Miren este color azulito Con este shortcito Blanco Uy Ya solo faltaría Comprarle un chalequito Una chaqueta Pues para que no ande Tan desabrigado Y este otro también Con detalles de carrito Buses Semáforos También tiene trenes Está lindo Y pega con este short Amarillo Este sí ya es un poquito Más abrigoso Este se lo voy a poner ahorita Esta semana Para que lo aproveche Porque si no Yo creo que ya no lo aprovecho Desde 12 meses Y con 14 meses A lo mejor ya no le queda Tan bien Como le quedaría ahora Y con este pantalón Pana Color beige Que se está llevando Mucho este color Y este otro pantalón Vean también Color beige Me encanta Ven que lindo es Y también Venían Calcetines No es que de verdad Que suerte Que bendición Por favor Y seguimos Porque Estamos buscando Como les digo De invierno Esta es la primera opción Que tenemos Para abrigar a Santi Hay que lavar Toda esta ropita Y colocársela Así que voy a meter Toda la lavadora Porque tengo unas ganas Inmensas De probarle Todo 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 Lo que hay en la bolsa Que le quede Obviamente Un pantaloncito Que pega con esta camisa Cuello de tortuga Y esta chaquetita También Un sudadera Con cremallera Fácil acceso Segunda opción Este petito Con su camisa Integrada De manga larga Y un centro De manga corta Completamente De algodón ¿Ven la textura? Si es gruesa Perfecto Para abrigarle Por dentro Hoy si gordis No les pude mostrar Más opciones De invierno Porque no hay Nada más Que a Santiago Le vaya a quedar De momento Así que saqué Lo de verano Primavera Que va a ser esto Vean Este es de nueve meses Y hay que ponérselo En cuanto la primavera Este dentro Aquí les muestro Si se logra ver Es de nueve meses Y me gusta un montón Ya ustedes saben Que mi color favorito Es el rojo Y me va a encantar Ver a mi niño Con este petito De color rojo Y aquí está Lo de invierno Todo esto pues Claro Va para la lavadora ¡Suscríbete al canal!